en el matutino. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Donde está la información, ahí están mis compañeros periodistas. En la carretera que conduce de San Pedro Sula al occidente del país, esta mañana hay toma de carretera. ¿Por quiénes y por qué? Ya se desplaza mi compañero Herli Díaz, pero antes nos da un anticipo de lo que está pasando ahí. Herli, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Efectivamente, no hay paso entre San Pedro Sula y el occidente del país porque hay tomas de carretera a la altura del sector Vida Nueva. Esto en Coclaría Cortés y también a la altura de la aldea Montialegre, del sector de Naco Cortés, específicamente por pobladores que están enardecidos porque desde hace aproximadamente unos cinco días no tienen el servicio de energía eléctrica. Esta toma ha iniciado desde ayer, alrededor de las ocho de la noche. Y a esta hora de la mañana estamos mostrando en pantalla lo que están enviando algunos ciudadanos y que en ese momento pues les está tocando que caminar. Sobre todo son miles de trabajadores del sector Maquila que operan a la altura de Naco Santa Bárbara. Unas empresas industriales que están en ese sector y que están teniendo que caminar hacia sus casas o también se están desplazando hacia otros centros de trabajo porque no hay paso. Está tomada por completo lo que es la carretera hacia el occidente del país, repito, por pobladores que están pues enardecidos porque no tienen el servicio de energía eléctrica y que se está volviendo pues una dolorosa costumbre para toda la población en general. Pero lo más complicado es que esta toma de carretera está frenando el comercio. Toda la población que se está trasladando a sus diferentes centros de trabajo a esta hora de la mañana. Según lo están denunciando algunos peatones que están caminando, ciudadanos que están tocando caminar por largas horas, en algunas zonas pues se están enfrentando entre pobladores y también algunos ciudadanos porque quieren pasar. Algunos de ellos traen algunas personas enfermas y no los están dejando que circulen por el sector. Han quemado llantas prácticamente toda la noche y no se han movido estos pobladores. Hay pues una enorme fila desde la salida de San Pedro Sula hacia el sector de Vida Nueva y posteriormente también la aldea de Montialegre siempre en este tramo carretero que va hacia los departamentos de Santa Bárbara, Copán y viceversa. Así está la situación de crítica en este momento entre el occidente del país y la zona norte, pero específicamente San Pedro Sula. A todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana, pues que no se movilicen de sus hogares si no es por una emergencia médica porque no hay paso entre San Pedro Sula y el occidente. Son enormes filas las que están en este momento de vehículos pues parados desde horas de la noche del día de ayer y prácticamente a esta hora de la mañana sigue intacta esta protesta. Perfecto, gracias Gerling Díaz. Usted se está desplazando ya también al lugar. Ya está en el lugar. Lo que pasa es que Gerling tiene que caminar porque la cola de vehículos es enorme en este sector. Repito, es exactamente en la altura de Montialegre, en la carretera que conduce de San Pedro Sula al occidente del país. Hay tomas de pobladores por falta de energía eléctrica desde horas muy tempranas de ayer y se mantienen hoy. No dejarán de hacer esta protesta mientras no tengan respuesta, dicen los pobladores. Mientras tanto, la operación Candado en la capital de la República se va a ejecutar en varias colonias del oriente del país. Ya está lista la Policía Militar y la Policía Nacional para realizar estos operativos. Carlos Llanes, usted se encuentra en El Punto esta mañana. Buenos días. En el matutín. Efectivamente, Ramón, muy buenos días. Es toda una matriz operativa que la Policía Nacional junto con el Ejército tienen planificada para este día y ya ha comenzado hace unos momentos. Y aquí solamente es parte de uno de los elementos de todo este plan estratégico que, repito, la Policía con las Fuerzas Armadas tienen para contrarrestar el crimen en varios sectores del oriente del país. Y vamos a abordar inmediatamente al director de la DPI, al comisionado Eduardo, ¿tu apellido? Para que nos dé mayores detalles, la DPI trabaja, que la DPI generalmente es por casos de investigación, allanamientos, van a realizar este tipo de acciones en esta operación esta mañana. Comisionado, buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo ahí a cabina, al licenciado Ramón Matute. En efecto, el día de hoy en el marco de la operación Cabañas estamos realizando saturaciones en lo que es el sector de la UMEP número 4. El día de hoy vamos a intervenir cuatro colonias que son muy populares en lo que es la ciudad capital, como es la colonia Suyapa. Vamos a intervenir lo que es el sector de la colonia Vía Nueva y de igual forma el sector de la colonia del Alto de Enmedio. Esto es muy importante resaltar lo que diariamente la Policía Nacional, en el marco de la operación Candado, pues estamos realizando operaciones policiales que nos permitan a nosotros permitirle a la población ese desplazamiento y esa tranquilidad que requiere. De igual manera, el día de hoy estamos realizando lo que son saturaciones en diferentes puntos, como también estamos realizando allanamientos policiales. Para cubrir todas estas operaciones policiales tenemos alrededor de 387 personas que están involucradas de forma directa y esperamos tener los resultados positivos, ya que los cuerpos de inteligencia ya hicieron un desplazamiento a partir de la mañana y ahorita ya se están ejecutando algunos allanamientos. Bueno, estaremos pendientes, como mencionó los resultados, también aquí el coronel Alan Barahona, coordinando a ese grupo del ejército que vemos que ya está partiendo, sin embargo ya hay otro grupo en las colonias. Bueno, reconocemos que en los últimos días ha habido una disminución en cuanto a los homicidios, en cuanto a los asesinatos, no se han reportado aquí en la capital en las últimas horas. Ustedes son parte de estos logros en la capital. Buenos días, coronel. Buenos días, buenos días a todos también en cabina, buenos días a todo nuestro pueblo hondureño. La Fuerza Armada de Honduras, a través de una orden de nuestra señora presidenta, doña Xiomara Castro, realiza todo este tipo de operaciones y la Fuerza Armada de Honduras, a través del ejército de Honduras y por orden también de nuestro señor comandante general del ejército, mi general Hernández Rubel. Se realizan todas estas operaciones en apoyo a la Policía Nacional. Ya un grupo de nuestro ejército ya está en operaciones, también en otras colonias, apoyando a otras diferentes UMEP. Y se ha realizado realmente para evitar y poder bajar los índices delincuenciales en el país. Bueno, muchísimas gracias, coronel Barahona. Bueno, rápidamente de nuevo comisionado, estas acciones que se realizan en la capital, de repente es la razón por la cual es ahora en los municipios, aledaños al distrito central, donde se están refugiando pandilleros, anoche capturaron a tres en Lepaterique y van a ampliar sus acciones hasta estos lugares para que esas personas no sufran las consecuencias de este efecto vaigón que están realizando aquí en la capital. Sí, en ese sentido, pues nosotros pensamos de que los resultados han sido positivos. Hemos montado esos cercos perimetrales a estas estructuras criminales a tal grado que hemos detectado que a través de las unidades de inteligencia que han migrado a lo que es la zona rural, en ese sentido, pues es muy importante también que la ciudadanía sepa que la operación Candado se esté extendiendo en todo el territorio nacional. Ya en esta semana, el día lunes específicamente, se hizo el lanzamiento en lo que es dos ciudades muy importantes, Juticalpa y Catacamas. Allá tenemos un personal desplazado donde va a estar permanentemente realizando operaciones para poder detener ese cerco de contención hacia la criminalidad. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y a mi espalda podemos observar ya el grupo de policías y militares que están partiendo hacia los diferentes puntos objetivos esta mañana. Voy con usted de nuevo, Ramón, al estudio. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Gracias. Gracias. Ya vio. Otro narcolaboratorio ha sido destruido en las últimas horas en las montañas del departamento de Lloro. De acuerdo a lo que informan las Fuerzas Armadas de Honduras, el pasado 10 de agosto, miembros del 15 Batallón de Fuerzas Especiales llevaron a cabo operaciones de reconocimiento y búsqueda en el departamento de Lloro. El objetivo, rastrear y localizar supuestos cultivos de coca en la región. Noticia de impacto en el matutino. Este esfuerzo culminó con éxito en el sector de la aldea Caldera, Olanchito, Lloro, donde las Fuerzas Especiales descubrieron un cultivo de 11 manzanas, es decir, 7.67 hectáreas sembradas con aproximadamente 123 mil 500 arbustos de supuesta hoja de coca con altura que varían entre 0.3 a 2.6 metros de altura por arbusto. Además, del cultivo se localizó una edificación la cual se utiliza como supuesto narcolaboratorio. Dentro del lugar se encontraron varios recipientes, contenidos químicos e insumos especiales para realizar el proceso de extracción del alcohóloides. También se encontró un vívero con aproximadamente 2 mil 500 plantas de supuesta cocaína. Una vez realizado el proceso de judicialización, el 15 de agosto se realizó el proceso de destrucción del narcolaboratorio, es decir, este día en horas muy tempranas de la mañana y todos los elementos serán enviados para juicio e investigación de la ATIC y también del Ministerio Público. Así que, Fuerzas Armadas de Honduras destruye un nuevo narcolaboratorio ubicado en la aldea Calderas, en el departamento de Lloro y además una plantación de cultivos de más de 123 mil arbustos de supuesta hoja de coca. Noticia de impacto en el matutino. Vamos con el resumen de las patrullas TN5. Comienzo con la ceiba. Gustavo Bustillo, buenos días. Gracias, gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Es un gusto saludarle a esta hora de la mañana. A continuación, le presento lo más destacado a bordo de la patrulla TN5. Bomberos del municipio de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, reporta un accidente de tránsito tipo despiste sobre la carretera CEA 13 a la altura de la comunidad de Roma. Y es que al llegar se comprobó que el vehículo tipo camión donde se conducían tres personas, dos de ellas sufriendo fracturas en diferentes partes de su cuerpo, siendo así trasladados a un centro asistencial a bordo de la unidad médico de emergencias. Sujeto es detenido por agredir sexualmente a un menor de 11 años en la ciudad de Olanchito, en el departamento de Lloro. La persona, supuestamente responsable del hecho, es un sujeto de 51 años de edad. En respuesta a delitos cometidos contra la mujer, agentes de la unidad metropolitana de prevención número 17 detuvieron en fragancia a un hombre, acusado de ser el presunto autor de un delito de agresión sexual contra una menor. La formal captura tuvo lugar en la colonia Bellavista, del municipio antes mencionado. Policía de Trujillo, en el departamento de Colón, captura a un sujeto por los delitos de agresión sexual y maltrato familiar. La información señala que es un ciudadano de 39 años de edad, originario del departamento de Olancho, y residente en barrio Capiro, Trujillo, en el departamento de Colón. De esta forma, al ciudadano se le supone responsable del delito de agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 13 años de edad. Asimismo, del delito de maltrato familiar. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Muy bien, además, la CEIBA reporta este día temperaturas máximas de, mínimas de 26 grados centígrados, máxima de 32 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 40% y la humedad del 74%. Es lo que informamos desde La Novia de Honduras. Regresamos a la capital, Tegucigalpa. Mientras tanto, en la patrulla TN5 de San Pedro Sula, una jovencita en horas de la tarde de ayer salió en Chamelecón a buscar a su hermanito. La jovencita nunca llegó a su vivienda. Mientras tanto, que su hermanito sí llegó horas después. Sus familiares están en búsqueda de la menor. El resumen de La Patrulla con Cristian Baide. Este miércoles en La Patrulla TN5 informamos sobre el ingreso del cuerpo sin vida de una mujer en las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Pedro Sula. Se trata de una fémina que fue dada por desaparecida el pasado lunes, pero ayer en horas de la tarde fue encontrada muerta en el interior de su vehículo en la orilla del río Tuleán de Omoa, Cortés. Se desconoce hasta este momento el motivo de su muerte, pero será por medio de la autopsia que se conocerán mejores detalles del deceso. Fue identificada como Gualdina Vallecillo y era residente del barrio El Porvenir de Puerto Cortés. En otra información, anoche el cuerpo de bomberos de Choloma, Cortés, acudió a una emergencia en la que un taxi estaba tomando fuego en el bulevar que conduce hacia Puerto Cortés, frente al barrio La Primavera, logrando apagar las llamas y asegurando que el siniestro no afectara a otros vehículos y negocios de la zona. Por fortuna, no hubo personas lesionadas en el incidente. Mientras que en el Progreso Lloro y en el punto de taxis colectivos de la colonia Cárcamo, una triple colisión se produjo anoche en el que solamente se reportaron los daños materiales en los tres automotores. La Policía de Tránsito llegó al lugar para citar a los conductores, participantes para una audiencia y así deducir las responsabilidades correspondientes. Y esta jovencita de nombre Alison Santos está siendo buscada por sus padres desde ayer en horas de la tarde, cuando salió a traer a su hermanito a la escuela en el barrio Chamelecón de San Pedro Sula. El niño llegó solo a su vivienda, pero Alison no ha sido encontrada, por lo que sus familiares piden a quien sepa sobre ella lo haga saber de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911 o en la posta policial más cercana. En la capital de la República, Carlos Llanes, en su crónica de Patrulla TN5, reporta que han capturado a pandilleros en posesión de armas y drogas que han infestado el municipio de Lepaterique en Francisco Morazán. Con la captura noche de tres supuestos integrantes activos de la Mara Salvatrucha, se confirma que el municipio de Lepaterique en Francisco Morazán fue ya infiltrado por las pandillas, lo confirma el siguiente reporte policial. Esto fue mediante una operación de seguimiento investigativo y sobre todo de vigilancia en la colonia Ricardo Maduro, ubicada en el municipio de Lepaterique, donde se logró la captura de estas personas. Específicamente se presume de que estas personas son miembros activos de la estructura criminal MS-13. Los tres tienen antecedentes penales ya, ¿verdad? Efectivamente, según la información de inteligencia, estas personas ya tienen un registro bastante amplio en el marco delictivo. Estamos hablando de que el Esquini tiene antecedentes penales por el delito de extorsión en enero del 2019. El Draculín, por su parte, tiene cargos por homicidio y posesión ilegal de arma de fuego en 2016. Y la China había sido detenida en 2018 por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Y sorprendentemente, un incidente de tránsito con vuelco se produjo anoche dentro de la colonia Prados Universitarios. Se trata de esta camioneta de color negro que circulaba a alta velocidad según testigos, quienes además notaron ebrio al conductor, pese a que solo permaneció segundos en la escena, ya que rápidamente llegaron por él en una motocicleta para alejarlo del lugar. El punto específico es la calle principal, y al ser una calle estrecha a causa de la gran cantidad de vehículos que a los costados estacionan, una vez que se perdió el control de la camioneta, ésta impactó en otros dos automóviles, produciéndose así el volcamiento con saldo único de daños materiales. Y casi simultáneamente, otro accidente con las mismas características se produjo en la salida a Valle de Ángeles. En este caso, fue un vehículo de tipo pick-up conducido por un señor, quien no sabe cómo perdió el control y se dirigió hacia la cuneta, donde impactó con un poste de madera detentido eléctrico al cual quebró desde el ras del suelo, pero continuó avanzando sin control por el terreno irregular hasta volcar. Sorprendentemente, el conductor resultó básicamente ileso, pese a la magnitud del accidente. Únicamente fue una contusión en el pecho producto del cinturón lo que le aquejaba. Sin embargo, el saldo como pérdidas materiales sí es significativo, pues el vehículo, que no está asegurado, resultó muy dañado, sumado a los daños en la infraestructura eléctrica que le sumarán varios miles. Estas son noticias que trascienden desde la Secretaría de Finanzas. Un bono compensatorio del sector transporte fue transferido por 17 millones 616 mil 960 lempiras, de acuerdo a lo que se desprende desde el despacho de finanzas, cumpliendo con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro. Se canceló ya el viernes 11 de agosto este total de dinero. Estamos hablando de 17 millones 616 mil 960 lempiras como bono compensatorio al sector transporte a empresas y cooperativas. Además, se ha firmado un convenio para caminos productivos transferidos por 27 millones de lempiras a unas 14 alcaldías municipales, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Finanzas. Y otro elemento informativo esta mañana es que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Finanzas, se canceló el lunes 14 de agosto un monto de 5 mil 504 por concepto de deuda interna heredada de la colaboración de bonos en la Banca Nacional. Es decir, que el gobierno pagó en transferencia más de 5 mil millones de lempiras que se mantienen con la Banca Nacional. En final de enero a agosto del 2023, el gobierno de la República ha pagado por servicio de la deuda pública más de 32 mil millones de lempiras. Empresarios de Ciguatepec que informan esta mañana al periodista Omar Valenzuela que estarían realizando una demanda colectiva en contra del Seguro Social. ¿Por qué? Vamos con usted, Omar Valenzuela. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Y es que el Seguro Social inició acá en Ciguatepec con mucha fuerza. Hasta tres clínicas habían subrogadas para poder atender a todos los derechohabientes. Resulta que ahora solo existe una. Y es hasta punto de cerrar operaciones debido a la falta de pagos. Y, por supuesto, en Ciguatepec no se presta el tercer nivel. Ante ello, todos los empresarios se preparan con una demanda colectiva para el Seguro Social y emigrar hacia un seguro privado. Según lo dice el secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Ciguatepec, Miguel Ernesto Baire. Un tema que a nosotros nos llena de mucha frustración, en primer lugar, y decepción al ver la falta de voluntad de parte de las autoridades del Seguro Social para brindar una respuesta oportuna y real, sobre todo para los derechohabientes, que son los colaboradores de todas las empresas, miembros de la Cámara de Comercio de Ciguatepec, que un año atrás haciendo bastante énfasis e insistiéndoles de manera contundente a la gente del Seguro Social que tiene que dar respuesta. Y ahora vemos que el único proveedor de servicios que ha quedado en primero y segundo nivel está a punto de dejar de dar esos servicios por incumplimiento de pagos también de parte del Seguro Social. Cosa que no entendemos porque hemos conocido a primera mano desde la parte administrativa del Seguro Social que ellos perciben alrededor de 11 o 12 millones de lempiras al mes y eso no se mira reflejado en cuanto a los pagos a los operadores o clínicas subrogadas de aquí del municipio. Estamos a punto de ver que los tres niveles van a ser atendidos en Comayagua. Cada vez se acerca más a que se enfrente a una demanda colectiva de muchas empresas que justamente a la larga van a perder un proceso judicial por incumplimiento de servicios. Es una problemática y donde no hay voluntad de cambiar las piezas en mediana escala para que puedan darle un giro a la situación del Seguro Social. Así que volvemos a hacer un llamado, Omar, a que si no se hace un cambio en ese sentido que se tengan entonces las consecuencias legales que muchas empresas van a optar posiblemente por un seguro privado, que sí les dé respuestas a sus colaboradores. Escucharon ustedes al secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Ciguetepec que Miguel Ernesto Baere y es que mire usted Ramón Edgardo Matute que es de Ciguetepec que aporta de 11 a 12 millones mensuales al Seguro Social y la respuesta es solo una clínica que es bastante pequeña para poder albergar a todos los derechos habientes de este municipio. Ramón Edgardo, si no hay consulta, yo retorno con usted. Como siempre, somos primeros con la noticia. Gracias, Omar. En pésimo estado se encuentran las carreteras en el departamento de Lempira. Están pidiendo que se dé una pronta reparación tomando en cuenta que Lempira es un alto productor de café. Mire usted cómo no se va a decepcionar la gente, por el amor de Dios. Que los funcionarios del actual gobierno, principalmente el señor Ramos, Mauricio Ramos, creo que se llama, el secretario de la CID. Digo que creo porque como nunca da la cara, ¿verdad? Debería de estar ahí pendiente de las comunidades, principalmente cuando son tramos carreteros que se necesitan reparar porque en Lempira hay mucha necesidad. Es un departamento altamente productor de café y de otros insumos agrícolas. El fondo cafetero hace su parte. Si el fondo cafetero invierte mucha plata en mejorar carreteras terciarias y secundarias, entonces la CID debe también dar su aporte para mejorar los tramos carreteros. Y esa es la molestia de los pobladores y autoridades municipales, ¿verdad, Carlos Horto? Buenos días. Correcto, correcto, licenciado Ramón Matute. Ese escenario que usted ha expuesto, eso es lo que ha querido hacer trascender la población comunitaria de la región norte del departamento de Lempira. Bueno, se habla de un proyecto de caminos productivos. Le cuento que a esta zona ni el proyecto de caminos productivos llega para que reparen estas carreteras que están en condiciones intransitables. Y la situación empeora cuando han arreciado las lluvias en este departamento del occidente del territorio nacional. Estela Zelaya es integrante del Frente Común para el Desarrollo Integral del departamento de Lempira y esto es lo que manifiesta. Teníamos problemas y no habíamos escuchado la versión del Edith de Gracias. Porque en las reuniones, ¿verdad que hemos estado, verdad? A quien ha estado presente es el vicealcalde, que él ya les ha de haber comunicado. El objetivo de nosotros es darle seguimiento a los proyectos que ya se empezaron a ejecutar a que se termine. Sabemos que hay un presupuesto ya asignado, un presupuesto general de la República que se ejecuta en base de las transferencias, pero que también nosotros como Frente seremos veedores de que ese presupuesto se ejecute en tiempo y forma para lo que fue presupuestado. ¿Las condiciones de las carreteras en este momento cuáles son? Están deplorables. Ya no son carreteras sino que caminos de regular. Por eso les exigimos, les exigimos. Esa palabra como que suena un poco, como dicen, pesimista, pero les pedimos en base, ¿verdad?, al criterio. Y como les dije yo ahí en la reunión, todos los regidores necesitamos de la buena voluntad de ellos. Todos conocen desde el sector norte quién nos fue a hacer campaña política. Y es una promesa de nuestro alcalde ahorita, ¿verdad?, de tomar mano en ese proyecto que inició, pero que no se le dio seguimiento. Ahora, como Edil de Gracia, ¿verdad?, con su corporación, les pedimos, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que han manifestado. Las vías de comunicación ya no son carreteras sino caminos de herradura. Y le comento que esta carretera a la cual están exigiendo un mantenimiento, una reparación, incluye los municipios de Gracias, La Iguala, San Rafael y el municipio de La Unión en el norte del departamento de Lempira para conectar con el departamento de Santa Bárbara. Infortunadamente, esta es la realidad y estas son las condiciones de muchas de las vías de comunicación en este departamento de Lempira altamente productor de rubros como el café y de granos básicos. Licenciado Ramón Mateute, si no hay consulta a esta hora, entre temperaturas agradables, acá en la tierra de los confines, regreso con usted al estudio. Gracias, Carlos Horto. Gracias por este reporte desde el departamento de Lempira. Ahora pasamos a Copán. Ahí se ha desplazado el actual director de Parques y Centros Recreativos, pero reconocido dirigente de base del Partido Liberal. Platica con Ramón Rojas a propósito de este encuentro hoy de los partidos de oposición. ¿Cuál es el pensamiento de don José Cecilio Cruz Guevara? Vamos con usted, Ramón Rojas. Buenos días, buenos días a Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. En efecto, hoy a las 11 de la mañana en un hotel capitalino se reúnen las fuerzas de oposición. Don José Cecilio Cruz es dirigente del Partido Liberal. ¿Cuáles son las valoraciones que hacen en donde va a participar incluso representación de su partido político? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Rojas, y un saludo a mi buen amigo Ramón Matute hasta los estudios de Canal 5, ahí en Tegucigalpa. Quiero manifestarles, pues, de que hemos estado siguiendo paso a paso esta reunión que tienen para el día de hoy algunos partidos de oposición y en la cual, pues, escuchando anoche, siempre en Canal 5, la noticia con Renato Álvarez, salió el señor Manon Lara manifestando de que se iban a presentar ellos, ¿verdad? La invitación que ha hecho este señor Salvador Narrala. Yo creo que es un error garrafal si se presentan a esa asamblea a reunirse con los que han sido enemigos del Partido Liberal políticamente y enemigos del pueblo hondureño como lo es el Partido Nacional. Yo creo que es un error que algunas personas de mi Partido Liberal vayan a esa asamblea. Así como está el Partido Liberal, que más bien se ha venido para abajo cada vez que viene una elección y si estas personas se presentan a esa reunión que tienen hoy algunos partidos de oposición, yo creo que el Partido Liberal, mucha dirigente de base, puede irse del partido por la actitud de estas personas que no les interesa nada el Partido Liberal, sino que les interesa el bienestar personal de ellos. ¿Por qué creen que hacen eso? Lo hacen porque hay algunos, por ejemplo, Marlon Lara es un enemigo de Manuel Zelaya Rosales porque lo sacó del FIS cuando Manuel Zelaya era presidente de la República y lo sacó por incapaz. Marcia Villeda, que la ha mencionado, pues ya se sabe, esta señora y lo mismo José Luis Moncada. Entonces, a mí me parece que si esta gente va, le hago un llamado al Consejo Central Ejecutivo, a Yane, al jefe de la bancada, a Mario Segura, que den su opinión, porque si ellos han permitido de que esta gente vaya a esa asamblea y el día de hoy, entonces el partido más lo van a enterrar. Este partido que nosotros sí lo queremos y ellos no lo quieren. En otro orden de temas, está en el sector de San Nicolás de Copán construyendo un parque para la zona. ¿A qué costo y qué beneficiados tendrán en esa zona? Bueno, Ramón, quiero decirle que el día de ayer, y Rojas, quiero decirle que el día de ayer nos reunimos con el señor alcalde de San Nicolás, aquí en el departamento Copán, con el señor Ángel Antonio Contreras. Fuimos a supervisar allí un proyecto que vamos a hacer por parte de la Dirección Nacional del Parque y Recreación y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, un parque infantil, y que en el mes de septiembre, primeramente Dios, lo vamos a venir a inaugurar. Este parque infantil tiene un costo de 1.150.000 empiras, pero las corporaciones municipales, o sea, los alcaldes, ponen una contraparte. Hoy, este día, nos vamos a desplazar al municipio del Nispero, departamento de Santa Bárbara, a supervisar otro proyecto que tenemos allá, en una aldea que se llama El Paraíso, junto con el alcalde Pablo Leiva. Entonces, estas obras, pues, son muy importantes para la juventud, y para los niños. Y quiero manifestar que a finales de este mes de agosto vamos a estar inaugurando dos obras importantes en Orica y en San Ignacio del departamento de Francisco Monazán. El licenciado José... Cecilio Cruz. José Cecilio Cruz, dirigente del Partido Liberal y director de Parques del gobierno de la República, primeramente hablándonos, reaccionando sobre la reunión que tienen grupos de oposición, partidos de oposición hoy, este día, en Teuzigalpa, y posteriormente hablándonos sobre la construcción de un parque infantil en el sector de San Nicolás, en el departamento de Copán. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, yo retorno con ustedes a la capital de la República. Buenos días. Vamos con el periodista Tony Munguía esta mañana porque tiene la posición de la STNE referente al traspaso que viene de EEH hacia la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en temas importantes. Imagínense que después de 20 años, de más de 20 años, la NE toma las riendas en algunos servicios que le presta a sus usuarios. Tony Munguía, buenos días. Buenos días, Ramón. Son varios elementos que podemos destacar cuando ya toma la posesión la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a partir del 19 de agosto de este año a partir de las 12 de la madrugada. Buenos días. Un gusto tenerlo para TN5 Matutino, Alexander Godoy. Sí, muy buenos días. Un saludo al licenciado Matute en estudio. Como usted muy bien lo ha dicho, pues a partir del día 19 a la 00, la ENE empieza a retomar lo que es el mantenimiento de las redes de distribución, donde incluye el área comercial. Y aquí hay algo muy paradójico y muy importante para poder enseñar en la historia. Es que después de 24 años, la ENE retoma automáticamente todo el ciclo comercial. Acuérdense que antes estuvo SEME, que estuvo aproximadamente unos 17 años, y ahora el consorcio operador que estuvo el mantenimiento y que estuvo las redes de distribución, que fue H7 años. Después de 24 años, la ENE en realidad ahora va a tener su propio equipo de medición, facturación y cobro. Eso conlleva que la ENE se está apropiando de los mismos recursos que son propiedades del Estado de Honduras. Y los trabajadores, por ende, lo miramos con buenos ojos porque esto lo que va a llevar es que la ENE en realidad tenga el contacto directo con el abonado. Y van a haber alternativas y variables para poder ayudar de una vez por todas al abonado para ver de qué manera le damos respuesta automática cuando pone esa queja diario. ¿Y cuántos millones requiere invertir en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Alexander? Sí, bueno, en la empresa han habido algunos preacuerdos con organismos internacionales en algunas ocasiones para invertir en generación, transmisión y distribución. Ocupamos una inversión fuerte en el área de distribución que puede andar arriba de los 100 millones de dólares, una inversión fuerte en transmisión que anda arriba de los 80 millones de dólares y una inversión que también que tiene que darse generación para poder potencializar las plantas que data ya más de 40 años y claro que tenemos que comprar luminarias para poderle dar la atención a la población hondureña porque requiere también de ese alumbrado público en todos los barrios y colones a nivel nacional. Si bien es cierto, retoma algunas funciones, bueno, prácticamente toda la función de la ENE pero hay unos empleados de la E.H. que todavía queda incluso colombianos, Alexander, ¿esto es así? Sí, ahorita E.H. tenía aproximadamente de planta unos 1.435 trabajadores, un porcentaje del 80% o 90% de los trabajadores van a continuar con un contrato especial a través de una unidad ejecutora que eso ya la ENE lo está retomando, la ENE va a ser responsable de estos trabajadores, tiene que verse en realidad que son certificados que tienen garantías que son empleados ya que conocen los equipos para operarlos y por ello entonces se necesita aproximadamente 6 meses o un año para poder hacer traspasos graduales mentes a la ENE. ¿Y tiene la capacidad de la ENE? Bueno, la ENE siempre ha tenido ese equipo, los técnicos ahí están, compañeros nuestros que están listos para ir retomando esto gradual, por eso las comisiones de transiciones han trabajado de la mano con el H en la ENE para poder irle entrando a este tema, los trabajadores nuestros lo que están comprando es el equipo para que los trabajadores nuestros asuman cualquier función mantenimiento de las líneas primarias y secundarias primeramente y después pedir el ciclo comercial gradualmente. Muy amable, Alexander Godoy, miembro de la STN de esta mañana dialogando aquí en TN5 Matutino sobre este tema, sobre este traspaso que hay entre E.H. y la ENE. Regresamos con ustedes, buenos días. Inicia una nueva edición del programa Academia para Mujeres Emprendedoras 2023 e impulsada por UTH. Me acompaña la licenciada Madeline Moreno de UTH, tenemos más elementos, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo está licenciada Ramón? Muy contenta y agradecida por el espacio, sobre todo a Televicentro y a Emisoras Unidas porque siempre en Aliados con nosotros dándonos la oportunidad de impulsar este evento. Cuéntenos del evento, por favor, en qué consiste y en qué viene a ayudar a las mujeres emprendedoras. Bueno, nuestra Academia de Mujeres Emprendedoras es un programa del gobierno de los Estados Unidos que actualmente opera en 80 países y bueno, hoy, ya este año, en el año 2023 tenemos la quinta edición donde pues estamos impulsando pues el programa y tenemos el cierre el 20 de agosto. Las inscripciones. Perfecto. ¿Cómo pueden tener acceso las emprendedoras? Las emprendedoras para empezar tienen que tener varios requisitos, ¿verdad? Ser mayores de 21 años, ciudadanas hondureñas, también tienen que tener un emprendimiento más o menos palpable durante seis meses y por supuesto manejar un poquito la computación, tener algún arma para poder ejercitar los programas que en complemento tenemos para formarlas. ¿En todo este emprendedurismo hay diferentes áreas donde se pueden desarrollar? Sí, claro, tenemos muchos rubros, alimentos, bisutería, arte, en fin, lo que se puede imaginar, la creatividad de la mujer hondureña es maravillosa y bueno, específicamente estamos muy contentos porque la Universidad Tecnológica de Honduras en alianza con la Embajada Americana, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada Americana y UTH y específicamente el departamento de UTH ejecuta este proyecto. Y mire, Televisentro, y visora asumida de apuesta, de apuesta a la MIPIMES y le apuesta al crecimiento de los emprendedurismos que es importante, ahí descansa también la mayor cantidad de empleo y qué bueno que UTH esté también participando en esto. ¿Algún mensaje final, licenciada? Así es, las mujeres pueden inscribirse a, bueno, primero enviar un WhatsApp, pueden visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y pueden llamar al 96073219 donde podrán mandar un mensaje y decir, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero asistir a agua y le vamos a mandar un botón de inscripción para que ellas puedan llenar el formulario y así puede ser parte de nuestro equipo. Bueno, gracias, licenciada Madeline. Muy amable por compartir con nosotros esta. Muy amable. Muy amable, licenciado Ramón. Muy amable. Vamos a la pausa cuando regresemos el tema de la reunión de los partidos de oposición hoy en detalle en el matutino y además la reunión de los jefes de bancada en el Congreso Nacional que marcaría la ruta para la elección de las próximas autoridades del Ministerio Público. Ya regresamos. Seis de la mañana de la mañana 41 minutos. La gran coalición ciudadana es la propuesta del ingeniero Salvador Nasralla, actual designado presidencial y presidente del Partido Salvador de Honduras a los partidos de oposición para que hagan oposición a las posturas del actual gobierno de la República. Ya confirmó el Partido Liberal de Honduras, ya confirmó el Partido Nacional de Honduras, ya confirmó el Partido Alianza Patriótica del General Romeo Vázquez Velázquez y se espera que otros partidos hagan su anuncio en el transcurso de este día. Pero, ¿qué tiene de objetivo esta coalición? Usted mire en pantalla tres distinguidos dirigentes de tres partidos políticos y quiero comenzar con el licenciado José Luis Moncada del Partido Liberal. Usted y la señora Marcia Facucé van a representar a su instituto político. ¿Con qué expectativas llegan a este encuentro? Buenos días. Buenos días, Ramón. Un gusto en saludarlo. Bueno, el día de ayer tuvimos una sesión de central ejecutiva donde analizamos la invitación por medios de comunicación del ingeniero Salvador Ramón Arrala a una reunión para definir una alianza de coalición el cual él ha podido ampliar el día de ayer en la tarde que no tiene ningún objetivo electoral. En este sentido vamos a participar en primer lugar de oyentes y observadores porque la invitación no tiene agenda en este momento y el Partido Liberal quiere escuchar cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia y cuáles son las acciones que se van a definir. Indiscutiblemente el Partido Liberal quiere participar en fortalecer la democracia y sobre todo en mejorar la gobernanza que es un tema que nos tiene preocupados a todos los hondureños porque creemos que el Partido Libre no ha cumplido ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo la función que le corresponde en el bienestar de los hondureños, no ha respetado la oposición de ninguna manera, está atropellando el cumplimiento de las leyes y todo lo que es la Constitución en algunos aspectos que para nosotros no debe suceder. Entonces vamos con el ánimo de escuchar, de conocer y el Partido Liberal seguirá dialogando en la medida que veamos que este objetivo tiene una claridad de fortalecer lo que es la democracia en Honduras. La mirada está puesta solamente en una gran coalición donde se le permita a los partidos de oposición hacer este tipo de manifestación en contra de algunas políticas estatales o la mirada está puesta en crear una alianza electoral para los próximos procesos, licenciado Moncada. Mira, alianza electoral no, el Partido Liberal yo creo que está claro con eso, las alianzas solo las aprueba la convención nacional del Partido Liberal cuando se reúne y sería el próximo central ejecutivo. Nosotros creemos que esta es una alianza de buenos hondureños que pertenecen a partidos políticos pero que su objetivo es mejorar la gobernabilidad y hacerle frente al Partido Libre en algunas situaciones que no están enmarcadas en ley, en constitución y que no están respetando la oposición. Es el despertar de una oposición que se ha mantenido en un, que se ha mantenido dormida, si se puede llamar así, en hacerle oposición al actual gobierno de la República es el despertar de una oposición pero con propuestas constructivas, no destructivas, tomando como punto de partida que todos queremos que el actual gobierno salga bien librado de estos cuatro años. efectivamente, el Partido Libre quiere hacer una alianza que sea propositiva, pacífica y a favor de mejorar las condiciones de los hondureños en temas como salud, educación, infraestructura y otros temas que realmente consideramos el Partido Libre no está cumpliendo y que necesita que la oposición se manifieste de una forma clara y contundente. Bien, gracias licenciado José Luis Moncada, muy amable por atendernos aquí en el matutino. ¿Qué piensa el Partido Salvador de Honduras? Pero antes, antes, ¿qué piensa el Partido Nacional? Vamos con ustedes, Tony Munguía. Rápidamente, le consultamos al exdiputado, también secretario del Partido Nacional de Honduras, del central ejecutivo del Partido Nacional de Honduras en la zona norte del país. Ya escuchó usted la intervención de José Luis Moncada y comparte las opiniones. Buenos días. Bueno, saludos a José Luis, saludos a alianciado Ramón Matuta en cabina. Nosotros hemos sido claros. Primero, el presidente del partido, David Guillermo Chávez Madison, actuó correctamente junto a Tomás Zambrano. Se convocó a una reunión del Comité Central, se votó y se fue por unanimidad si se asistía a esta reunión el día de hoy. Y se dejaron claras dos cosas. Es un bloque de oposición o le quieran llamar coalición por Honduras para ver el tema del fiscal, para ver el tema del representante del Tribunal Superior de Cuentas, para que hayan medicamentos en hospitales, para que hayan infraestructura y para que todo camine en favor de Honduras. Porque si a Honduras le va bien, no va bien a todos. En segundo lugar, no es una alianza electoral. Voy a repetir, no es una alianza electoral. Esto es un bloque de oposición que nos va a permitir tener la fuerza necesaria para que los temas de interés nacional se pongan en el tapete de la discusión. Y vamos más allá. Hoy, los hermanos y amigos de Libre critican este bloque de oposición. Casualmente, este mismo bloque de oposición lo hicieron ellos en las elecciones pasadas y ganaron las elecciones. Y este mismo bloque de oposición con el que hoy están en una división que el ingeniero Narrala ocuparon el ingeniero Narrala para ganar las elecciones al Partido Nacional. Cuando el mundo se ha visto amenazado, se busca la unidad. Pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando España, Francia, Alemania, cuando Italia, sobre todo Italia, Alemania y España se hicieron un nudo para gobernar el mundo. Vino Rusia y Estados Unidos que ideológicamente no podían estar juntos e Inglaterra se unieron. ¿Qué significa? Claro, que los bloques de oposición funcionan cuando el interés primordial es el país y de eso se trata hoy poner a Honduras primero. ¿Quiénes van representando al Partido Nacional? El abogado José Tomás Zambrano en representación de los diputados junto a la diputada Leda García y Antonieta Mejía, el abogado David Guillermo Chávez el presidente del Comité Central y la diputada Leda Pagán junto a Juan Carlos Molina quien es el presidente de los alcaldes nacionalistas. Muy amable al exdiputado Reinaldo Economo del Partido Nacional de Honduras sobre este bloque de oposición que a partir de hoy ya se hace una convocatoria oficial. Regresamos con ustedes si no tienen una consulta buenos días. Y la abogada Maribel Espinosa del Partido Salvador de Honduras ¿cómo interpreta esto que va a pasar en las próximas horas aquí en el país? Vamos con usted Carlos Llanes. Así es Ramón, bueno, asumo que la diputada Maribel Espinosa tiene ya las ideas muy claras porque ella es diputada producto de una alianza política. Buenos días, ¿cómo reacciona esto a declaraciones que he escuchado? Buenos días. Muy buenos días al pueblo de Honduras. Felicitar a mi partido, el Partido Liberal, por la decisión de llegar a la convocatoria que hizo el designado presidencial Salvador Nasralla. Y dejar constancia de que esta reunión pues no es una alianza con fines electorales, es muy prematuro hablar de eso, pero sí es importante que el Partido Liberal, a pesar de que fue sujeto de ataques para que no asistiera a esta reunión el día de hoy, logró vencer esos ataques del Partido Libre. Porque Libre ha estado en un trabajo y es tratar de vaciar al Partido Liberal y llevarse a su gente al Partido Libre. Y eso no va a pasar. El Partido Liberal tiene que mantenerse unido y con una posición clara. Y hoy por hoy el Partido Liberal está y debe seguir estando en oposición. Bueno, diputada, pero el que ha convocado, el ingeniero Salvador Nasralla, él ya adelantó de que parte de las intenciones tienen que ver con el tema político. De hecho, ya adelantó de una posible coalición en la cual dijo que si él no es el candidato presidencial, mejor no participa para no restarle votos a otro candidato de la oposición. Bueno, lo que usted ha escuchado es la opinión del ingeniero Salvador Nasralla, pero esas cosas se construyen y cada partido tiene sus propios estatutos, sus regulaciones internas, hay que ir a un proceso interno para luego de cara a las elecciones tomar las decisiones que correspondan. Lo que sí es importante resaltar es que esta reunión debe de tener objetivos claros, como ser el abuso de poder en el Congreso Nacional y enfrentar ese abuso de poder por parte especialmente del presidente del Congreso Nacional. Luego está el tema de las reformas electorales que es importante la aprobación de la segunda vuelta y otras reformas como la reducción del número de diputados y elecciones en fechas distintas. Hay varias reformas electorales pendientes de ser dictaminadas. Ese es el verdadero trabajo del Congreso y necesitamos avanzar en eso. ¿Su bancada apoya incondicionalmente al ingeniero Salvador Narrala en una pretensión política? La bancada del partido Salvador de Honduras el día de ayer sesionó y le dio el total respaldo al ingeniero Salvador Narrala para asistir a esta reunión el día de hoy para conversar de estos temas. perfecto bueno muchísimas gracias diputada Maribel Espinosa participando esta mañana para tener cinco matutinos voy al estudio bueno Carlos pero es contrario lo que dice la abogada Maribel Espinosa lo que opina la doctora Ligia Ramos que es diputada propietaria del partido Salvador de Honduras ella no respalda esta convocatoria hecha por el ingeniero Salvador Narrala máxime si se reúne con el partido liberal o con el partido nacional doctora Ligia Ramos denos su posición esta mañana buenos días buenos días ayer se oíse un tuit donde yo claramente dije que el presidente del partido Salvador de Honduras tiene derecho de venir y hacer las convocatorias que quiera verdad sin embargo mi posicionamiento como diputada del PSH mi posicionamiento como ciudadana como diputada electa es no respaldar o no acompañar ninguna alianza con el partido nacional y el partido liberal y he visto que se han tomado dos partidos más en la alianza patriótica y también hay un nuevo partido del libertario a mi me parece que el partido Salvador de Honduras nace de la necesidad de una lucha anticorrupción verdad que es esencia de ese partido sabemos que tenemos el apoyo de una gran parte de la ciudadanía y tenemos una responsabilidad de mantener esa lucha anticorrupción no estoy diciendo que no haya personas honestas y que sean valiosas para el país dentro de todos los partidos tanto del partido nacional como del partido liberal sin embargo no estas instituciones políticas actualmente no están dirigidas por las personas que sean confiables verdad sino por las personas que sean perpetrados tantos años verdad y que nos tienen en la situación en que estamos verdad por actos de corrupción por lavado activo por narcotráfico entonces creo yo que nosotros como partido debemos mantener esa coherencia al igual que doctora disculpe al igual que doctora disculpe disculpe al igual que usted se suman otros diputados del PSH que no respaldan esta convocatoria yo creo que yo creo que hay libertad de expresión dentro dentro del partido salvador de holguras verdad también están las bases que deberían de expresarse yo sé que el presidente salvador tiene la autorización de hacer este evento en el directorio verdad tiene no puedo decir que lo desautorizo para nada es su potestad sin embargo se está dejando claro que este tipo de alianzas yo en lo personal no lo quiera acompañar y no es porque creo que no somos esa la diferencia creo que nosotros como partido salvador de henduras tenemos la obligación de tener un posicionamiento independiente ya la alianza con el partido libre se rompió debemos hacer una gestión constructiva en lo que se pueda construir con el partido libre pues hay que apoyar pero en lo que no pues hay que tener un posicionamiento firme pero de venir y ponernos de acuerdo con las autoridades actuales con la mitad de los diputados que son del partido nacional que sabemos que están en su lado con actos de corrupción con el partido liberal que sabemos que también hay un buen porcentaje del partido liberal que está en la mitad de corrupción de las administraciones pasadas con una alianza patriótica que perpetua un golpe de estado y nosotros estar diciendo que estamos trabajando para la democracia junto con personas que han perpetrado golpe de estado a mí no me parece congruente igual como le digo es en mi posicionamiento personal yo respeto lo que haga salvador pero mi decisión es no acompañar ese tipo de alianza perfecto gracias doctora Ligia Ramos diputada del PSH muy amable por su comentario también le recuerdo que hoy los jefes de bancada en el congreso nacional se reúnen para determinar la comisión multipartidaria que tendrá como objetivo la negociación el diálogo para elegir las próximas autoridades del ministerio público tanto fiscal general como fiscal adjunto de esta institución nota de cierre con Gerling Díaz en la toma que hay en la carretera al occidente del país hasta aquí el noticiero que pase usted un feliz vamos muchas gracias muchas gracias ya estamos llegando al punto de la toma después de caminar varios minutos y también puede circular hasta cierto punto en el vehículo porque pues esta toma se ha prolongado por más de 12 horas hay ciudadanos que aquí han pasado la noche producto de esta protesta que se está desarrollando en Montalegre Naco Cortés pues las autoridades policiales han procedido ya a quitar parte de la barricada que tenían acá los ciudadanos que estaban obstaculizando el paso con quema de llantas piedras palos entre otros objetos para evitar la circulación vehicular esto es lo que se está viviendo en este momento que estamos completamente en directo desde el sector de Monteverde justo por el sector de com que se está viviendo con el sector las